Voy a matarte, dale, pues yo te voy a matarte Dale, pues yo te voy a matarte Dale, pues yo te voy a matarte Síguelo bailando, mami, no te distraigas No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, sigue, bye Coletas, coletas, coletas Ya no, 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 ya no Toma con poco siente como es que esto esta peller C worth you! ¡Bien! 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 De br Keith ¿Y tú te quedes? ¿ WHY? zotato I Deja peleando Por eso es que ella se reveló Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra, grita la la Y nosotros quedamos casando En la calle en abajo Hacemos películas, la 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 Y si tú no la entiendes Ella busca la otra, grita la la Y nosotros quedamos casando En la calle en abajo Hacemos películas, la 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 Y nosotros quedamos bien